De un 10% será la propuesta del aumento salarial para los próximos cinco años en el sector Zona Franca, que presentará la central sandinista que dirige Roberto González en la negociación del salario mínimo y esperan que al mes de septiembre se firme dicho acuerdo tripartito. Hay que decirlo claro, la evaluación que tenemos es muy positiva de los resultados, dado que Zona Franca ha alcanzado más de 3.200 millones de exportación, ha alcanzado más de 142.000 trabajadores en empleo directo y eso significa también más de 500.000 trabajadores en empleo indirecto en estas plantas productivas. Estamos hablando del aporte al seguro social que es más de 25 millones de dólares. Estamos hablando del tema que tiene que ver con Inatec también en el aporte del 2%, que aún también hay dificultades en ese tema. Hablando del tema de la vivienda social también para los trabajadores, el tema del IR también no se nos puede quedar por fuera. Eso significa que si ahorita los trabajadores están ganando 2.100 dólares, que es el salario, estamos proponiendo en los 5 años que los trabajadores obtengan el 50% de un salario, eso sería que ya los trabajadores van a estar oscilando dentro de unos 5 años en más de 280 dólares, más los beneficios de los incentivos, bonos. Entonces nosotros consideramos que los trabajadores van a andar ganando los 350 dólares de aquí a 5 años, esta promulgación de estos acuerdos. Y ya en agosto empiezan los cabildeos y lo más probable es que en septiembre sea firmado. Asimismo se refirieron al convenio que va a firmar Nicaragua y China, donde el sector Zona Franca será uno de los beneficiados. ¿Y qué es lo que estamos planteando como movimiento sindical? El respeto a los estándares laborales, diálogo social que tanto éxito nos ha dado, el tripartismo y por lo tanto el movimiento sindical respaldamos, porque si esto genera inversión, si esto genera empleo, va a generar también bastante mejores condiciones para los trabajadores y trabajadoras nicaragüenses. Por esa razón lo estamos planteando y creemos nosotros que es una buena noticia para los trabajadores y el pueblo nicaragüense. Noticias 12, Darlene Tellez. Noticias 12, Darlene Tellez.